¡Mamá! ¡Me escogieron para la esculta! Pero mira, mi camisa está sucia. No te preocupes, ahorita la arreglo. Para escoger su detergente, Blanquita es muy inteligente. Ella usa el nuevo 123 Fresca Blancura con oxi-blanco para limpiar, recuperar sus blancos y ahorrar. Para blancos que se reconocen, 123, la forma más inteligente de lavar. ¡Incre!